el ibex borra sus caídas y cotiza plano y lo hace gracias a inditex y las energéticas en agas iberdrola y felnex lideran los ascensos del selectivo español la semana ha ido de más a menos eso sí en la primera mitad reinaba el optimismo por las medidas contra el coronavirus especialmente las chinas en la segunda las caídas de grandes como telefónica a inditex han acabado lastrando al ibex 35 luego está goldman sachs que ha alertado de una fuerte corrección en bolsa por el coronavirus en wall street los futuros anticipan nuevas caídas tras llegar a marcar nuevos máximos este miércoles pueden seguir informados en bolsamania puntocom